No se aprecia porque enfoca el cristal, no se aprecia. Ay, la primera etapa, que guapo es. Vale, cada vez veo más. Nada, pero va a estar otra mañana. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, de 10 a 12, podría haber bajado un poquitín. Pero, pero vamos, que... Y la noche que pasamos fue curiosa, ¿eh? Llovio, ¿eh? Pero es que... Está súper cerrado, me ve para arriba. No sé si se ve para arriba, pero está súper cerrado. No tiene que apreciar, ¿eh? Ay, ay, ay. No se ve. Bueno, nos preparamos. Y... A ver, son las 9 y 20, y cuarto. Ahora, las 9 y cuarto. Esperamos a las 10. Vale. Nos vamos preparando y miramos, a ver. A ver si a las 10 para un poquitín... Pasaré. O sea, se llueve de guay, ¿eh? Es que llueve mucho cuando era en bici, ¿no? Sí, llueve mucho, tío, sí. Sí, sí, sí. Y si te pillan un kilómetro 40, que vas caliente y tal, bueno. Pero sale lloviendo, es una puta de la Virgen, ¿eh? Ya. Voy a llorar antes de fregar, Jesús. Ya. No tengo cuantos impermeables. Nada. Bueno, bueno, ¿nos cambiamos? Sí. En esta primera etapa salimos de Roncesvalles, bajamos a Zubiri por una bajada preciosa. Pasamos por Pamplona, subimos el Alto del Perdón, cruzamos Puente La Reina para acabar en Estella. ¡Qué voy! ¡Panaderum! Hay que ponerlo en la BH. Materia y tarjeta perfecto. Listo, trampa a las 120. Venga, que hay que aplicar mis lentes. Garmin cargado. Auriculares para dentro ya. Vale, auriculares para dentro. Garmin, con el track, vale, voy abrigado como en mierda total, llevo la chaqueta, la más gorda de siropo, si, si, es guarda, es guarda de cojones, luego térmica debajo, la de Dios, y luego las membranas encima, voy a llevar, voy a aparecer más que la de los Simpsons, no me voy a mover, lo mismo llegamos a subir y quito la mitad ya, no sé, no me parece, no me voy, igual no, eh, me voy a quitar el mirad y quitarme la furgo, a ver, es con 8 grados y mojao, mira a ver, fue hora de frío, pero ahora mismo, obviamente tengo una conada, mira a ver, Mira, el zapatillo es de, de la vicia montaña, no empezamos el camión Santiago, y ya te llenís de mierda, ¿eh? ¿Por qué no las limpio? Sí, en los últimos seis meses. Me queda vestido papá, vi, 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 eh, pichina, me queda vestido papá, el astronauta, el astronauta. Dios, pancuminero, me cago con la mar. Ah, la llave roja y azul, bueno. Y es maravilloso, tío, que no combina con el gris, está guapísimo, y con los patucos. Parece ser payaso mi color. Oye, chaval, a mí no es payaso, ¿eh? A mí que el payaso me colgó. Joder, no, se veían más capes que una cebolla. ¿Y ahora cómo estás a reglar para sacar la bici de ahí? ¿Eh? A ver, levanta la mano. Ah, pobre, esperamos a mañana a ver si es un bueno. Ah, venga. Bueno, voy a sacar la, anda, voy a sacar la... Vamos a sacar la bici, chaval. Adiós, adiós. Adiós. ¿Y ya no sales? No. No, Juan Tulu. Carla, quieta. Está frío. Está frío. ¿Está preparado que ahí me lo hago de con el ojo? El de los gadgets. Sí, amigos, dejad tú. Sí, soy yo todavía, ¿viste? Ay, Dios mío. Bueno, vamos, vete, vente para acá. Vente para acá. Eh, lo acuerdo, lo acuerdo. Ahí va. Guay. Mira. ¿Hay un cantero de agua ahí aquí? Uy, cago en el... Es impermeable. ¿Es un pez? Es un pez. Casi me cae en un pie el caldero de agua, ¿eh? No te hago el cantero. ¿Me puedes explicar? ¿El qué? ¿Para qué estaba puesto ese...? ¿Me cantó? Sí. No jodas que los solteros me volvieron a enganchar. ¡Oh! Y el souvenir, para que me rode. ¡Oh, mamá! ¿Quién queda ahí? Aguantos. ¡Aguantos! Bueno, pues ahora ya sí, ¿eh? Madre mía, cómo está empezando a llover otra vez. Sí, pon la capuchina, Paulina, anda. Nada, arrancamos. Arrancamos según esta. Al final, si esperamos el momento perfecto, el momento ideal, nunca lo hacemos y porque el momento perfecto, sinceramente, y opinión personal, yo creo que no existe. Y entonces estaríamos una vida esperando. Con lo cual, vale más adaptarse a la situación. Mira, que llueve, pues chaquetina. Pero vamos a darle caña. 80 y algo kilómetros y que nos llevarán hasta Estella. Y esto parece que va a estar interesante, ¿eh? Venga, te veo en... ¿Tú, Viní? Sí. Vamos, mira. Hola. ¡Sí o later! Santiago de Gopostera, 790 kilómetros. Nada. Un paseo. Ahora, arrancamos. 8 días por delante. Vamos para allá. ¡Vamos! Madre mía, son muchos kilómetros, ¿eh? Y van a ser muchos días. Y mira, está lloviendo. ¡Está lloviendo! Como no llovió en la vida. Hace un frío de la Virgen. Pero tú ibas contento que un guaje, tío. Es que mola mucho. Y meterse en aventuras de este estilo, mola que flipas. Mira cómo llueve. ¡Que llueva! ¡Me cago en la barra! ¡Vamos para allá! ¡Madre mía, tío! Madre, está prestándome por la vida. Ya acabo de arrancar. Estoy contentísimo. La verdad. ¿Qué ganas de hacer algo así? Mira. Mira por ahí, ¿o? ¡Cago en la barra! ¡Bajo en el pillón! ¡Tírame allá! ¡Vamos! ¡Mira para aquí! ¡Mira! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Qué mojadura allá, chaval! ¡Mira cómo está yo viendo! ¡Esto es una locura, tío! ¡Esto es una locura! ¡Madre mía! ¿Y cómo nos mueve las locuras? ¡Me cago en 10! ¡Venga, va! ¡Salimos aquí a la carreterina! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Coge el charco! ¡Di que sí! ¡Chisca un poco más! ¿Qué problema hay? El frutero ¡Error de novato! Pero de novato, de novato poco, chaval ¡Madre mía! Tengo puesto el pantalón por dentro del cubre de botas porque lo puse después y claro, está entrando todo el agua para el pie ¡Claro que sí! Arrolla por la pierna y para dentro así mejor Bueno, he llegado aquí arriba a Mezquíriz y ahora me mete por ahí Caminín, eh Caminín guapo Hasta este momento salvo del tramo inicial el resto ha sido por carretera he subido por carretera o el camino he ido por carretera y aquí ya entramos single track senderito guapo seguimos con lluvia vamos para allá vamos para allá bueno, pues hemos completado el primer sector hemos llegado a Zubiri aquí aquí estamos y por aquí anda Paula también vamos a ver si la si la encontramos llamar Paula Peque Summer Summer shock, sí Madre mía joder matela chaval nada más salí sí, viste como llovía ¡Muayne de dios! jaja ah, pero hoy es muy guay, eh ¿estás bien? sí ¿no te es frío? no ¿las manos? un poco sí, igual hacemos lo de igual hacemos lo de los guantes, ¿vale? eso no para llover, eh no, tío, no, no para y no, no tiene pinta de que vaya a parar, eh ya este tramo es súper bonito, tío ¿sí? sí sí, sí, sí por bosque precioso hay un poco bien de peregrinos, tío muchos ya me los vi cuando bajaba madre mía flipa, exagerado con los ponchos sí y claro, van con los ponchos y... y esto hace mucho ruido, tío los frenos bajando están mojados y aún así no lo escuchan, tío con el poncho van con el poncho el agua cayendo no lo escuchan porque es muy suave, muy tranquilo voy a cambiar esto, ¿vale? vale espera, que creo que está cerrado vale joli, perro vale, change ya verás tú esto, vale dame, dame uno solo el youtuber con los guantes de fregar vamos a decir a la gente que son de fregar y que no son del poti, ¿vale? la gente que piense que son de fregar no del poti ahora rescate la nariz no le eran a... no, están sin usar estos no, no porque como son de... has dicho casi yo creo... has dicho y luego has puesto la palabra casi es que yo creo que están sin usar del todo porque como son los de tu talla eh joder, la puñita ya pues eso oye, qué prieto son, ¿no? pues es de mi talla ya, bueno, es que no son para poner con otros guantes debajo sabes uy, tiene un poco de color preservativo, eh hostia, me apila miedo, eh parece que tienes la mano de tonto me apila miedo, tío me apila miedo, eh parece una de esas de broma que te pones ahí sí sí, sí, parece que le voy a dar la mano a alguien y se va a quedar con la mano tira de aquí bueno, nada, ahora ya cruzamos Pamplona sí, ahora te veo en el otro lado, ¿no? en el alto al otro lado del río sí en el alto del... ¿qué era? el perdón el perdón algo así creo que el primer peregrino que veo voy a dar la mano toma la mano bueno venga pues te veo en el siguiente punto que es el 50 creo que es sí vale estoy yendo como a 14 y medio una cosa así de de media al menos hice esta parte vale pero bueno, dos horas voy sin prisa dos horas ¿qué? hasta el siguiente ah, ya pero bueno, que voy sin prisa o sea que igual si igual no, eh vale vale y depende también del del tiempo y de cómo se ha recorrido está bajada como lo que flipaste sí piedra ascenderín sí, sí, sí bueno, anda bueno te veo venga no sé por qué tengo que tirar ahora para ahí no, para ir para Roncesvalles, ¿no? está perdido está perdido ¿eh? está perdido está perdido está perdido está perdido y para ir a Roncesvalles Paula estoy diciéndotelo Javier ¡Vamos Navar! ¡Hala! ¡Hala Dios! Cuando en este momento vuelvo otra vez, vuelvo otra vez a jarrear agua, había dado una pequeña tregua, pero que va, vuelvo a jarrear agua de guay. Madre mía, llevamos 32 kilómetros, dos horas y cuarto. La verdad es que voy muy bien, voy aquí con la chaqueta, voy superabrigado, con los pies bien, las manos bien, etc. Se me están hormigando un poquito las manos por el síndrome que tengo del Arnold, que se me quedan blancas. Y pierdo un poco la sensibilidad y el tacto a la hora de frenar, pero vamos, que voy muy bien. Y será la primera etapa y serán las dos primeras horas del Camino de Santiago. No, pero es que, me mola un montón, porque Santana Peña se saluda, todo el mundo dice buen camino. No sé, igual también es ahora el principio, es lo que te digo, que vamos todos un poco contentos. Pero, no sé, que me está molando mucho. Y me está molando mucho el rollo y todo ese en plan, ahí dame una sonrisa, venga un ánimo, venga, no sé qué. Me mola, me mola, me mola. Y mientras tanto seguimos por camininos así, maravillosos. Música 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 Oh no, this is a disaster. Música Me caches de lavar que lo canché con un carto, y que más rato aguante, tía, brocatecto. Me caches de lavar. Bueno, estoy como a 4 o 5 kilómetros, una cosa así de Pamplona ya, eh. Y estoy incluso por el paseo fluvial que me imagino que me lleve hasta Pamplona. Mira, creo que me he desviado un poquito del Camino de Santiago, aunque aquí también hay marcas del Camino de Santiago. Pero creo que el Camino de Santiago, es que estoy siguiendo un track. El Camino de Santiago, creo, aquí hay un río, ¿vale? Paseo fluvial, por eso oye. Pues creo que el Camino de Santiago va por otro lado del río. No hace mucho caso, ¿vale? Pero lo creo. Y nada, 4 o 5 kilómetros. Vamos a cruzar Pamplona ya. Vaya guay, chaval. Que vas a cruzar España entera, es que es brutal. Tú piénsalo, chaval, es brutal. Y aquí un área recreativa, tal y cual. Mira, va a hacer una parrillada, eh. Un costillar y unos chorizos que ahorran a parrilla. Y después de Pamplona, en el alto, que hay que meter metros, porque llevo muy pocos. Pues igual llevo como, vamos a mirar. Vamos a ver, datos de la ruta que llevo. Llevo 36 kilómetros. Y llevo 197 positivos. Y creo que son casi 1200. Entonces, hay que meter algo de positivo. Y tenemos el alto este, que después de Pamplona. Y en el alto, veremos a Paula, ¿vale? Me han dicho que la subida y el alto, que está muy guay. Así que vamos a favor. Bueno, pues ya pasamos Pamplona y ahora estoy camino del alto del Perdón, ¿vale? No sé muy bien lo que me queda, ni dónde está. Inicialmente, ahí va. Inicialmente pensaba que estaba en torno al kilómetro 50, pero bueno, llevo 53 kilómetros y todavía no hemos llegado. Ha cambiado un poco el tiempo, incluso hay algo en claro. Vale, pues ahora mismo me estoy cociendo. Pero claro, estoy a la espera de llegar al alto este, porque ahí va a estar Paula con la furgo. Y entonces aprovechamos para quitarnos ya toda la ropa del agua y comer un sándwich, ¿eh? Tengo un poco de pico de la tarde y tengo fame. Algo habrá que comer. Entonces, bueno, no sé, tío. No sé cuánto es. Porque ahí arriba hay una montaña de la Virgen con molinos. No sé si hay que subir ahí. Pero claro, el alto tiene que ser un alto. Y todavía no he subido. Ahora hay que subir. Olvídate, tío. Olvídate. Olvídate. Creo que me quedan dos y pico. Me acaban de decir dos chavales ahora en un pueblo que he pasado. ¿Qué pasa? Que acabo de ver ahí un rampón de la Virgen. Me estoy cociendo, tío. Déjame quitar todo esto. Pero... ¡Oh! Mira, ya siento entrar en el aire. ¡Uf! Un calor. Flipas. Esto que me da un golpe de calor. Por andar... Por esperar, ¿oíste? Joder. Hostias, que venía subiendo un montón, ¿eh? Nada más que sale un poco el sol. A ver, es septiembre, tío. Entonces, aunque... Bueno, septiembre sí, pero... Aunque ya veis el tiempo que tenemos al inicio. Pero cuando sale el sol calienta, tío. Entonces... Vale, esto fuera. Bueno, los guantes estos de fregar... Fuera también. Y me quedo con los otros. Y eso. Eso es así. Y me quedo... Vale, me quedo con la de Siroco abierta. Y ya está. Esto lo voy a meter todo... En el bolsillo. Los voy a... Que no se me vaya ese papel, ¿eh? Ese papel, pues, acaso se me va. No se me caga aire. Vale. Lo meto para aquí. Ahí estamos. Vale. Entonces esto... Lo doblo en su propio bolso. Y lo meto en la... Y lo vuelves a almanillar. Que por eso la traje. Para guardar las membranas. Y algo de comida que llevo. Y ya estaría, tío. Y con esto sí. Con esta orella tiramos. Allá arriba me voy a tizar un sándwich. Como sabe Dios. Bueno, ya verás. Leidemos. Que quitaré la membrana y empezará a llover. ¡Oh, vámonos! ¡Maravilloso! ¡Vámonos! A ver, Morgan. ¿Qué haces? Llevo aquí una hora. ¿Qué dices? Sí, desde que me llamaste. ¿Qué dices? ¡Qué, qué, qué, qué! Hostia, que hace mucho viento aquí, amor. Muchísimo. Hostia, ¿dónde tiras furgo? Allá abajo. ¿Vamos a esa isla? Sí, sí. Hostia, ¿qué haces aquí, amor? Que aquí... O sea, te congelas. ¡Ay, ya estoy! ¡Madre mía! ¿Qué tal llegas hasta aquí? Bien. ¿Y tú? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿También vas a cruzar... Pamplona o qué? Pamplona, sí. Porque... Metí por ahí por todo el... parte antiguo. Hay mucha gente y demás. Pero guay. Esta subida mola muchísimo. Estaba muy guapa. ¿Mola? Sí, sí, sí. Vaya, vaya... Mirador chulo aquí, ¿no? Sí. Qué guapo, tío. Vaya guapo. Está muy guapo, sí, tú ves. Tienes que ir por ahí por abajo, yo creo. ¿Por dónde, por ahí? Por ahí, sí. Vale, vale. Vale, vale. ¿Puedo aprovecharme? En la fórmula está allí, mírala. Vale, vamos a entrar a la fórmula un segundo. Vale. Voy a comer un sándwich. Vale, venga, vamos. Vale, venga. Me hay pecas, eh. ¿Qué tengo? La carina de barro. Tengo la carina de barro, sí. Bueno, tuve que poner las gafas para arriba porque no... No... No veía. Me cago donde yo, verdad, chaval. Me da cara para guato, tío. Mira. Bueno, yo creo que hay. Nací así. Vale. Recargo agua. Ya bebí. Metí un sándwich de nocilla muy elegante y un plátano. Vale. Ya estoy gordo con una cebolla. Me haces a la barriga. Mi marida. Hostia, ¿a ver qué me he quedado aquí de comida? Tengo una y dos gafas. Sobre. Vale. Eh... No, nada. Treinta. Nos quedan. ¿Elegantes? Sí. Pero con desnivel negativo, eh. Porque lo más que había que subir era esto. No, si no se hagan antes que yo. Es que la PH... Tien piturbo, eh. Tien piturbo, eh. Tien piturbo. Tien piturbo. Meto uno y luego los hondo. ¿Qué cenamos hoy? ¿Qué cenamos? Sí. ¿No vamos a comer? Ay, verdad. Oye, tú come, tío, que son las 3 de la tarde, eh. Tú come, amor. Yo que come. Son las 3 de la tarde. Ya. Yo hasta las 5 no llego, mínimo. Ya, tú igual cenar, ¿no? Y luego... Y luego... Claro, aparcar la furgo, colocar la bici y toda la pesca. Tú charme. Vale, sí. Tú cenas. Yo como. Sí, claro. Igual como un pincho y luego cenamos pronto. Vale. Tú come, porque... Madre de Dios, con la penitencia que lleves, amiga. Estás pasando fría allí y encima te coces sin comer. No vas a volver. Esto es... Estoy un suplice. Madre mía, ¿te has sufrido tomas que yo un bici? Por lo menos a ti hice una barrita de chocolate. Otra de gominola. Bueno, tú igual comiste un poquitín de chocolatín de milka. Sí. Dime la verdad. Sí, la he comido antes. Bueno. No, no, no. Es que si no... Madre mía, chaval. Y el peor que hace es el camino de rodillas. ¿Dónde vas tú? ¡Eh! Fletillo, quédate ahí. ¿Por qué me caí? Espera que voy. Vale. Pues echa humeada mientras. Vale. Que no tienes ojos. Adiós. Adiós. No tienes ojos. Bueno, voy a enganchar este camino para enganchar el camino real, ¿vale? Vale. Bueno, te veo en este ya. Vale, venga, ten cuidado. Vale. Chao. Pues estamos ya muy cerquita de merendarnos esta primera etapa, ¿eh? Tan solo cinco kilómetros para llegar a Estella, que es la meta del día, del día de hoy, ¿eh? Apretado de Lorenzo. Estos últimos kilómetros me los ha metido por carretera y no sé si va bien por carretera o... Bueno, igual va por ahí el camino. Creo que voy en paralelo, pero no sé si el camino va exactamente por la carretera o va justo por ahí. De todas maneras, tan solo cinco kilómetros y llegamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primera etapa para la buchaca. La tienes. ¿Qué tal fue? Está muy guay. Todo este tramo... Este tramo final ha sido muy rápido. Muy bien. He sido de pista... Me podía ir guay. y luego tramo final me ha traído por la carretera o para la carretera con lo cual bien al final 88 casi mil positivos a 14,8 de media 5 horas 56 minutos casi 6 horas no puedo comprar tu pasta y me lo gané ¿eh? ¿o qué? digo ¿viste para el mini chocolate? también bueno, vamos para el furgo ¿dónde está? para ir para arriba vamos a ver que hemos tenido que venir aquí al mercado a hacer unas compras las compras las ha hecho Paula señora ¿usted ha ido con hambre? ¿usted ha ido con hambre? me dejaste comer tío ¿pero qué has comprado ahí? ¿has comprado yogures? pero tío ¿te has comprado helados? ¿eso qué es? ¡oh no! ¡será el muffin de chocolate del mercado tío! madre mía, es una bomba el chaval ¿qué más hay por ahí? chocolate, chocolate, helados, helados sin lasaña pero tía ¿has comprado gosano? no yogures 0% ¿cómo que no? 0% sí, se da materia grasa porque azúcar llamará marullo 0% de materia grasa, 0% de azúcar señalillo ¡oh, mamá! entonces, ¿eso cuánto te resta tras todo el carrito? claro obvio bueno pues ahora sí duchadín y demás cerramos el primer episodio de este camino de Santiago nos hemos venido, nos hemos dejado Estella y nos hemos venido a Roniz que aquí hay este área de de caravanas que tiene todos los servicios para vaciar, llenar y toda la movida vale entonces, dormiremos aquí y mañana por la mañana nos vamos hasta hasta Estella para seguir con el camino para empezar la que será la segunda etapa ¿vale? ya sabéis, si os ha molado este episodio meted un buen like suscríbete al canal y mañana nos vemos en el próximo próximo vídeo Trelta Mingasa con un abrazo adiós amigos ¡Chao! ¡Chao! en el siguiente episodio arrancaremos con la segunda etapa del camino de Santiago una etapa muy larga saliendo desde Estella cruzando Logroño para terminar en Santo Domingo de la Calzada y dormiremos en un área de caravanas espectacular no te pierdas el próximo capítulo y recuerda suscribirte para terminar para terminar en el próximo capítulo de la Calzada en el próximo capítulo Gracias.